Cómo pedir ayuda para dejar de vapear. Quizás estás pensando en dejar de vapear, pero no sabes cómo comenzar. Puede ser difícil saber cómo conseguir ayuda o a quién pedirle ayuda. No te preocupes, no tienes que hacerlo solo. Estar rodeado de personas que te apoyan puede hacer que dejar de vapear sea un poco más fácil. En este video hablaremos sobre cómo pedir ayuda para dejar de vapear. Vapear, ya sea con nicotina o marihuana, no es seguro para los adolescentes. Si has tomado la decisión de dejar de vapear o lo estás pensando, ¡felicidades! Quizás no sabes a quién pedirle ayuda para dejar de vapear, pero hay muchas personas que quieren apoyarte. Es común que los adultos, al igual que los adolescentes, piensen que pedir ayuda es señal de debilidad, pero pedir ayuda en realidad es una muestra de madurez. Esto demuestra que tú sabes lo que necesitas y que tienes la seguridad suficiente para pedir ayuda. Todos necesitamos ayuda en algún punto de nuestras vidas. No tienes que dejar de vapear solo o sola. De hecho, la mayoría de las personas se encuentran que dejar de vapear es más fácil si tienen apoyo. Es importante elegir a quién quieres pedirle ayuda. Intenta hablar con un adulto en que confías y te sientes cómodo. Alguien que te escucha y a quién le importas. Podría ser alguno de tus padres, maestro, entrenador, enfermero escolar o algún otro miembro de la familia. Si no puedes hablar con tu familia, tu médico u otro proveedor de salud usualmente puede hablar contigo sobre vapear en una conversación confidencial. Esto significa que lo que platiquen se mantendrá en privado entre tú y tu médico. Si decides hablar con tu médico, hazle saber que has estado vapeando y te gustaría dejarlo. Ellos te pueden dar ideas de cómo dejar de vapear. Informa a tus padres o familiares sobre tu plan para dejar de vapear para que puedan brindarte apoyo. Quizás no quieras decirle a tu familia que has estado vapeando. Es normal sentirse preocupado sobre su reacción, pero la mayoría del tiempo tu familia te va a apoyar si le dices que estás intentando dejarlo. Recuerda, tus maestros y consejeros escolares están ahí para apoyarte también. Intenta hablar con un adulto de confianza en tu escuela y coméntale que quieres ayuda para dejar de vapear. Hay muchas personas que quieren ayudarte, pero tú necesitas tomar el primer paso y pedir ayuda. Intenta decir algo como, quería hablar contigo porque confío en ti, quisiera dejar de vapear y necesito ayuda. O quizás puedes intentar algo como, ¿me puedes dar algunos consejos sobre cómo dejar de vapear? Aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte a tener una conversación efectiva con alguien sobre dejar de vapear. Pídele a un adulto hablar en privado o espera hasta que puedas tener una conversación cara a cara. Por ejemplo, pide a tu consejero de la escuela o maestro si puedes agendar una cita en lugar de pedir ayuda al pasarle en el pasillo. Intenta decir, necesito hablar contigo sobre algo, ¿podríamos hablar en privado? Cuando hables con un adulto de confianza, piensa en lo que necesitas y sé específico cuando pidas ayuda. Por ejemplo, ¿necesitas ayuda para distraerte cuando tengas un antojo? ¿Necesitas saber cómo empezar a dejar de vapear? O ¿necesitas ánimo para mantenerte motivado al dejar de vapear? Tomar el paso para pedir ayuda puede dar miedo. Es posible que te preocupe meterte en problemas. Tus acciones tienen consecuencias, así que los demás pueden preocuparse al enterarse de que estás vapeando. Pero al pedir ayuda, estás demostrando que estás asumiendo responsabilidad. Esto puede hacerte ganar la confianza y el respeto de las personas a tu alrededor. Si quieres ayuda para dejar de vapear nicotina, también puedes llamar a Kikit California, un servicio gratuito de ayuda para dejar de fumar, vapear y dejar de usar otros productos de tabaco disponible para adolescentes y adultos residentes en California. Puedes hablar con un asesor gratuitamente o puedes aprender sobre otros recursos de ayuda para dejar de vapear. Todos los servicios son gratuitos y confidenciales. Da el primer paso llamando al 1-855-DÉJELO-YA 1-855-335-3569 o enviando el mensaje de texto VOTA EL VAPEO al 66819.